¡Ay, qué bárbaros! Oye, Sergio, hablando de investigaciones, el equipo de investigaciones ha destapado un expediente de los expedientes secretos de la Bola del Seis. Vamos a verlo, muchachos. ¡Ay, qué bárbaros! Claro que hablaste el nombre. Claro, es guapo, pero no, somos muy amigos nada más. Pero amigos de que de besito y todo. No, 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 amigos con respeto. Yo el otro día vi que saliste y te llevaba de la mano. No, yo no salí con nada. Te llevaba de la mano y la fue a dejar hasta donde vive. No, si es muy curioso. No es cierto, no le dije nada. No, no, bueno, si tienen un hijo no le pongan Ser Gaby. Ser Gaby. Hashtag Ser Gaby. Póngale Sergio David, güey. No, Sergio Medrano. Ah, no, así es. No, pues no se va a poder hacer. Oigan. Así no. Un saludo a nuestros amigos del Chismorreo, ¿no? Sí. Sí, un saludo. Mira, aquí están. Que no se lo pierdan todos los días. Un saludo en especial. O sea, a todos los del Chismorreo, pero un saludo de verdad en especial. De verdad, lo digo de todo corazón. A Esteban Macías que ha estado aquí. Dale un besito aquí. Espérate. A Esteban Macías. Dale un besito aquí. Dale un besito aquí. Eso. Al día. Ah, ya, ya. Eso, bien. No, no, de verdad, en especial a Fabián, un gran amigo, ¿no? Que nos confundió. Ah, no, cada quien sus gustos, hermano. Cada quien sus cubas. Oye, un saludo a Fabián, mi sueño. Ah, no, perdón, ¿cómo es? Un saludo. Ah, a Javián Lavalle, perdón. Es que si él los confunde, dijo Sergio Medrano. Sí, sí. Y a mí la chingla que es cantada. Ah, saludos a Fabián Lavalle. Contó mi corazón, de verdad. Bien buena onda. Aparta a Susana. Hola, señora. Sí, señor. Y también a Javi Rodríguez. Un beso. Un abrazo. Dice, pues qué, si la tengo helada todos los días. Cuando el río suena, mira, hasta te pusiste chapeado de hartos colores. Está bien, Sergio. Está bien. Dale la sorpresa a tu madre que ayer nos decía, está esperando que te cases, güey. Ya es hora. Y qué bueno que estaba en un sillón muy cómodo que conozco. Por sí, un sillón de hace 80 años. ¿Y por qué? No, 100 años. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene que esperar sentada. No creo, hermano, ya lo veo muy a la vuelta del... Mira, acá hay más rápido un hablador que un cojo, Medrano. Espérate. No. Esperemos nosotros dos años en la bola. Esperemos nosotros dos años. Correcto. Ay, esperemos. Esperemos dos años. Que usted dice que lleguemos en la bola. Échale llegar. Vamos a color, amigo.